¡Sala! 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 Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me he tomado a pachero solo Ser el capitán de esta bola Ser el primero, pero estar solo Muchas quieren de mí pero nada, nada, nada Pues mami, estoy pa' ti una mano Ando, pa' ti Canciones cantando Pa' que tu estés me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y ese todito rico es de Lambo Ando Millones contando Con el fuera atando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú estés me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y ese todito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tú viste la comunica Te arrojé de fumar de marihuana Siéntese con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer ya no lloré Lo único que pienso es en dineral Picha eso, déjame saló En serio me gusta la pistola Tengo un cotrilo, mami de oro Subí pa' la foto a esta ranja Ahora te quieren dejar irnos más Jaja Ah El murciélago, mami Ando Ando Millones contando Con las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti En tus camisas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.